Iguanejuane ginequizquia, Iguanejuane ginequizquia Ney mitzon wikas, nepa no chanzi No chanteri mitzuelita, esto chanteri mitzuelita Amanque mayan mikas no chanzi Dieguito TV, Dieguito TV Saludamos para miripidio filmaciones de Jesús De Arturo de Jesús, pere saluditos Uy, 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 que bonito es lo bonito Presencia de Coyote y Guerrero Uy, 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 uy Bendiciones, bendiciones mi gente La gente que se encuentra en la parte de afuera Vámonos, vámonos a bailar con la música del Coyote de Guerrero Hay pista y música Seguimos bailando, seguimos gozando Ándale, mi gente hermosa Vámonos, 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 Vámonos Composiciones de mi compadre Javier Trinidad Ya que hoy estamos en este bonito lugar como es Petacalancingo Y mañana nos vamos para Yotzinapa Muchas gracias mi gente Por esas invitaciones que nos hacen en diferentes comunidades Alves, vengan como dice Un, dos, tres Uy, 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 uy Esta va para todas las niñas Que se encuentran en el WhatsApp Chackeando Chackeando Ay, Dios mío, santo Mucho lloré por ti Y te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Y te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me viendes buscando Ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me viendes buscando Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Por favor Ya no me sigas llamando Porque yo ya tengo familia Muchas gracias Y arriba las mujeres Porque una vez Porque una vez Fue mi mal Saludos Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Mucho lloré por ti Te lloré de tristeza Desde que me dejaste Mucho lloré por ti Y te he extrañado Desde que te marchaste Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me viendes buscando Ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste Y me viendes buscando Ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas A cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz Alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y arriba mi gente De Petacalancingo Y la gente que viene De diferentes comunidades Bienvenidos, bienvenidos ¿Qué es eso? Qué bonito, qué bonito Oye, 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 oye ¡Suscríbete al canal!